¡Hola mis niños del Baúl de María Ángel! ¿Cómo están? ¿Cómo les fue con el reto de la semana pasada? Espero que lo hayan disfrutado muchísimo y que hayan colocado a prueba su motricidad bailando con la botella en la cabeza. El reto de esta semana es algo muy chévere, muy divertido. Vamos a hacer un pequeño homenaje a dos de los mejores cantantes que tiene Colombia, Carlos Vives y Shakira con uno de sus éxitos, la bicicleta. ¡Aquí va el reto! Me atiendo por ti, me atiendo por ti, la que yo guardo donde te escribí, que te sueñe y que te quiero tanto, que ese rato está mi corazón. Me atiendo por ti, me atiendo por ti. Puedo ser... ¿Qué tal les pareció el reto? Muy bonito. Lo pueden hacer en familia y pueden colocar su coreografía. Pueden explorar su creatividad y mostrarme nuevos pasos para esta bonita canción. Síganse cuidando. Tunja está en el pico más álgido de la pandemia. Debemos seguir con el autocuidado. No salgamos de casa si no es necesario y lavemos las manos constantemente. Los profes del Baúl de María Ángel, la alcaldía de Tunja, capital que nos une, les mandamos un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana. Adiós.